Ya no vuelvo a pronunciar tu nombre, ya no vuelvo a acordarme de ti Me engañaste astutamente y te fuiste lejos de mí Yo que tanto en ti pensaba que en verdad me darías tu amor Pero fuiste una metáfora y traicionaste mi confianza y mi amor Ya no quiero saber de ti, ya no me interesas Yo que apunto estuve por Dios, de perder por ti la cabeza Te marchaste no sé para dónde y te fuiste lejos de mí Y sabiendo que yo te amaba, mi sufrimiento no importó para ti Alguien por ahí nos veré y será como tú lo prefieras Alguien te cuento, supe lo que es Ya no me importa, no fuiste para mí Ya no quiero saber de ti Y ya no me interesas Yo que apunto estuve por Dios, de perder por ti la cabeza Yo que apunto estuve por Dios, de perder por ti la cabeza